Aplausos Perdón Cariñito amado Para que adoran como Dame tu cuerpo Jamás Habrá quien sepa Tu amor De tu amor Y el vino Arranca Todo lo que enseño Es que tan convingo Viva por tu amor Si Sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que es todo lo que enseño Que es todo lo que enseño Mi pobre corazón Aplausos 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 ¡Gracias!